A ver, una cosa que me costó entender cuando estuve investigando sobre este tema fue la diferencia entre despenalizar y legalizar. Aunque parece lo mismo, realmente no es así. Portugal hasta la década de los 70 fue un país bastante cerrado, controlado. Y no fue hasta los años 80-90 que el problema de las drogas se hizo muy popular. Tanto así que el 1% de la población era adicta a sustancias como la heroína. Cuando leí esto me pareció una locura. De hecho, de acuerdo a encuestas que se realizaban en esa época, todas indicaban o apuntaban a que era el problema social número uno. Y no es para menos. Se invertían más armas, más policías, más control, más penalización. Y era evidente que no estaba funcionando porque la tendencia del consumo lo que hacía era aumentar. Así que frente a este panorama tan difícil en busca de otras soluciones, Portugal la verdad es que buscó una alternativa bastante pionera y polémica para ese entonces. Y lo que se les ocurrió fue despenalizar el consumo de todo este tipo de sustancia. Es decir, dejó de ser ilegal portar una cantidad de hasta 10 días de consumo para uso personal. Durante 20 años, la política antidroga portuguesa ha ido un paso por delante del resto del mundo. Para contener el problema, el país tomó la medida sin precedentes de despenalizar todas las drogas. Esto fue en el año 2001. Si ya hoy en día es un tema bastante polémico, controversial, que abre debate, imagínense en ese entonces hace más de 20 años. O sea, en lugar de invertir todo ese dinero en policías, armas e intentar perseguir a todos los consumidores, lo que hicieron fue destinar todos esos recursos a intentar ayudar y tratar a todas esas personas que sufrían una adicción. Entonces, esto desde la óptica de Portugal ya dejó de ser un problema de seguridad y comenzó a ser un problema de salud. Se abrió una comisión que contaba con muchos trabajadores sociales, psicólogos y muchos otros médicos. Y cuando una persona era capturada porque poseía algún tipo de sustancia, en lugar de tratarse o llevarse a cabo como un procedimiento legal, era enviado a este tipo de comisiones u organizaciones para que pudiesen ser tratados y recibir ayuda. Es un diálogo abierto entre dos personas, así que la conversación es muy poco moralista. Mi propósito y mi objetivo es que cuando se vayan, sepan que pueden volver. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esto por declaraciones, por testimonio de las mismas personas que sufren una adicción. Y es que al sentarse a conversar por lo que están atravesando, por lo que estaban sintiendo, se sentían mucho más libres porque ya no eran tratados como unos criminales. No era una conversación con un policía, sino que era una conversación con un trabajador social. Ahora, como la inversión era mucho menor porque ya no se estaba destinando a las armas, a los policías en la calle, sino a estas comisiones u organizaciones, también ahora los llamados pacientes recibían tratamiento totalmente gratis para evitar el síndrome de la abstinencia. Acuden aquí cada mañana para recibir su dosis de metadona. Necesitan esta medicación para evitar el síndrome de abstinencia. Este tratamiento médico para toxicómanos, financiado por el Estado y administrado completamente al aire libre, se ha convertido en una normalidad cotidiana. Bien, ahora un poquito de estadísticas. ¿Qué se logró con todas estas medidas? Hasta el 2019, el número de personas que usaban heroína se redujo de 100.000 personas a 30.000. El país ahora mismo tiene un índice mucho más bajo de muertes relacionadas con el consumo. La gente que moría a causa de una sobredosis se redujo al 85%. También cayó muchísimo la transmisión de infecciones o enfermedades como el VIH. Y aquí hay uno que me llamó mucho la atención, no sé si se acuerdan, que les dije que en la década de los 90 este era el problema social número uno. Bueno, a partir del 2009 cayó o descendió al puesto número 13 de la lista. Y por último, la que me parece más importante es que jóvenes en edades comprendidas entre los 14 y 25 años caen en menos adicción, lo cual es un buen pronóstico para el futuro. Ahora, esto no es perfecto porque las mismas personas son responsables de asistir. Es decir, ellas no son obligadas, sino que son recomendadas para asistir a este tipo de ayudas y recibir este tratamiento. Con lo cual, al no obligar a una persona a recibir este tratamiento correctivo y preventivo y no estás atrás de su caso, no lo sigues, es probable que muchas de estas personas ni siquiera asistan ni se aparezcan por ahí. También el crimen organizado bajó. Las personas que son adictas o eran adictas estaban recibiendo tratamiento, asistencia y evidentemente la demanda de estas sustancias disminuyó bastante, pero obviamente no se erradicó por completo. Y además también de todo esto, hay centros, organizaciones, pero realmente hay muy pocas. Ahora, no confundamos que la despenalización fue solo en el consumo, lo que es la venta y la producción sigue siendo ilegal. Y además, despenalización no es lo mismo que legalización. Aquí en Portugal comenzó a ser legal el cultivo y la producción únicamente del cannabis. Y esto fue más o menos a partir del 2018 solo para fines medicinales. Estas industrias y empresas tienen todos los permisos y las autorizaciones necesarias y además de eso, son bastante supervisadas y controladas a lo largo del año. El centro de la ciudad, sobre todo, está llena de este tipo de tiendas que te hablan de cultura del cannabis, CBD y demás. Y la verdad es que nunca he entrado a una, nunca me dio como la curiosidad de entrar a ninguna. De hecho, Portugal es el segundo país de la Unión Europea con mayor producción de cannabis. Portugal produce 34 toneladas y está detrás de España que produce 36 toneladas. Ahora, de esas 34 toneladas, la mayor parte se usó para exportar. De hecho, en el año 2022 solo se usaron alrededor de 14 kilos para uso interno. Lo primero que me llama la atención es la cantidad de chupetas que hay, miren esto. La goma de mascarilla. El packaging de estos está lindo. Amnesia Terminator Cookies. Tiene mucho efecto. Tiene una cosa más corporal, más a nivel de vitaminas y energías y así. Que otra cosa que tenemos que tiene un efecto un poco más fuerte es el HHC, que ahora es nuevo. No sé si ya oyeron hablar. No. Tiene más o menos unos 6, 7 meses que nos podemos vender esto en Portugal. Todos los productos que encontramos en todas estas tiendas están hechos a base de CBD. Y el CBD es un componente del cannabis. Ahora, tú te preguntarás por qué los venden si solamente es para uso medicinal. Y la razón es porque el CBD no es psicoactivo. Tiene un porcentaje muy, muy bajito. Y aquí es donde hay algunos grises. Porque muchas personas no están de acuerdo porque igualmente proviene del cannabis. Y por otro lado, hay personas que consideran que está bien porque como les digo, el componente del psicoactivo es bastante bajo. Para que lo tengan en cuenta, para que puedan vender estos productos, ese componente que les menciono, el psicoactivo, tiene que ser menos de 0.2%. Como saben, nosotros siempre andamos por el centro caminando. Y la verdad es que parecemos turistas porque siempre andamos con bolsos grandes, con cámara, micrófono, trípode. Y es normal que parezcamos turistas. Y siempre, siempre se acercan personas a intentar venderte. Al principio fue muy raro, pero bueno, ya ahora es algo normal. Se te acercan muchísimo. Y la verdad no son demasiado insistentes. Simplemente le dices que no y ya, no te dicen más nada. Pero hay algo muy curioso de esto. Y es que es bastante usual encontrarte este tipo de carteles por la ciudad. ¿Dónde te dice? Es una visa de la policía, miren. Dónde te dice que en realidad lo que te están vendiendo, principalmente a los turistas, es laurel. Y no ningún tipo de sustancias, miren. Estos carteles es más común encontrártelos en los lugares más turísticos. Porque, como les digo, son las personas que posiblemente puedan caer. Y además es donde hay como más aglomeración de gente. En la Rua Augusta, en la Plaza Comercio, cerca, a largo de San Domingo. Siempre por ahí vas a encontrar gente intentando venderte. Me sorprende la cantidad de cosas que tiene esta tienda. Tiene de todo, desde ropa, bolsos, accesorios para las personas que consumen, chicles, galletas, de todo. Y hasta bebidas también, miren, tienen helados, cervezas. Todas ellas son ricas en CBD, en torno de 20, 30% de CBD. Sí, tenemos 1 grama, 1 grama y 3 gramas. Estas aquí son más voltadas para el lado medicinal. Para ansiedad, para dormir mejor, para relajamiento físico. Hay libros de dores de cabeza, cólicas menstruales. Vendemos en flores. Estos son más fortes, más concentrados. Por ejemplo, aquí tenemos 95%. O sea, estos tienen un poder psicotativo fuerte. 1 grama de mi CBD es 15. 1 grama de... HHC es 23 euros. Acabamos de salir de la tienda y me llamó mucho la atención que no hay ninguna persona local. Todos son turistas, todos los que estaban ahí. No sé si capaz les da curiosidad, le llaman la atención, no tienen acceso a este tipo de tienda del lugar donde viven o donde vienen. Y aprovechan aquí para entrar, para preguntar, para curiosar. La verdad es que la muchacha que estaba adentro está demasiado abierta a darte toda la información que tú preguntes. Y entiendo que como aún este tema puede ser tabú, pues la gente tenga muchísimas preguntas. Pero como les digo, la muchacha que estaba ahí atendiendo estaba dispuesta a responder todo. Ahora, en cuanto a los precios me pareció un poco costoso. Yo la verdad es que no tengo idea de cuánto puede costar una cosa así. Pero bueno, bajo mi punto de vista me pareció un poquito elevado de precio. Ahora, otra cosa que también me mencionó a la muchacha que no leí por ningún lado. Es que desde hace muy poquito tiempo tienen el permiso para vender un producto un poco más fuerte. Yo la verdad es que no había leído nada de esto. Y bueno, nos los mostró. Y la verdad es que también la diferencia de precio entre uno y otro es bastante. Porque bueno, tiene un componente más fuerte. Miren, estamos justamente haciendo la compra de la semana. Y quería agradarles que también en el supermercado es posible encontrar este tipo de productos con CBD. Aquí tenemos una crema del Pingo 12, por cierto. Precio 3,99. Ahora, volviendo a la parte medicinal. Todo esto se utiliza en enfermedades bastante específicas, obviamente recetadas por un médico. Y algo que leí que me pareció muy muy curioso es como la última alternativa que utilizan los médicos. Ellos primero agotan todos los tratamientos posibles que puedan para después acudir a esto. Y no lo usan todos los médicos porque no todos se sienten como con la comodidad o con el confort de poderlo recetar a sus pacientes. ¿Por qué? Porque no hay demasiados estudios, no hay demasiadas especializaciones al respecto. Entonces, como ellos no tienen el conocimiento, no se sienten como seguros al respecto, no se lo recetan a sus pacientes. A ver, para mí honestamente que vengo de Latinoamérica, específicamente de Venezuela. Cuando llegué acá a Portugal, la verdad es que me llamó muchísimo la atención verlo tan normalizado en las calles. Ahora ya casi después de 5 años viviendo acá, bueno, ya es bastante normal para mí. Pero al principio sí que llamó mucho la atención. La verdad es que tú vas por la calle y lo sientes, ves a las personas, lo hueles. Y nadie se fija, o sea, es algo normal. Nadie le presta atención. Es como que pasa desapercibido entre la gente. La verdad es que es un tema que todavía sigue muchísimo en discusión en el Parlamento, sobre todo la parte del uso recreacional. Pero bueno, todas las políticas que ha tomado Portugal en cuanto a la despenalización de estas sustancias ha funcionado bastante bien. Tanto así que países como Noruega, Alemania y muchos estados de Estados Unidos están pensando ponerlas en práctica. Porque Portugal la verdad es que fue un país bastante pionero en esto y les ha funcionado. Ahora, quiero saber ustedes qué opinan. Déjenme ahí en comentarios qué piensan, están de acuerdo o no, qué les parecen estas medidas. ¿Creen ustedes que serían aplicables en el país donde ustedes vivan? Los leo.